Hola, Carmelina. Soy esto. Carmelina, comunícate conmigo. Me estoy mal. Carmelina, estoy muy bien. Comunícate conmigo. Chao. ¿Me dice su nombre? Santo. Señor Santo Jordano, vamos a mandarle este mensaje a su hermana que está en España para que ella se contacte con usted a través de la red social chevre.org. Así que tenga paciencia y espere unos días para que ella le responda. Ok, está bien. Esto. Y la hermana mía de aquí tampoco me contesta. Tranquilo. Dígame una cosa. Yo tengo una hermana aquí que tampoco me contesta. ¿Cómo se llama la hermana en Venezuela? Yo estoy solito, señor. Yo estoy solito en mi casa, durmiendo solo. Yo estoy solito. Y aquí estoy durmiendo solo y me siento como puedo ir. Es horrible. Sí, lo imagino. ¿Cómo se llama su hermana en Venezuela? En Venezuela se llama Caterina Jordano. Caterina Jordano. Caterina Jordano. ¿Y en España? Carmelina Jordano. Carmelina. Vamos a hacerle este llamado a Carmelina para que se comunique con chevre.org y para ver si podemos juntar al señor Santos con sus hermanos. Porque eso también es importante, que usted tenga ese apoyo. Estamos haciendo todo lo posible desde España en estos momentos para que todo, para que todas las personas puedan ayudarlo a localizar. Y muchas gracias por este mensaje, señor Santos. Gracias a usted, señor. Muchas gracias, May. Muchas gracias. Muchas gracias. Con Don Santos, recolectando un mercadito en Caracas para que este señor recupere las fuerzas para seguir luchando. Mientras vemos más formas de ayudar, tenemos nuestra cómplice que nos los puede acercar mientras logramos contactar a sus hermanas. Comunícate con nosotros en chevre.org para ayudar a este señor. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.